hola a todos gente soy Huswaraki bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de generación cero venga gente continuamos bueno estoy en el búnker tal y como os comenté que vamos a tener que empezar aquí y ya lo que hice fue dejar todo en el almacén todo lo que necesitaba para así adelantar y ahora vamos a regresar otra vez a la zona donde terminamos en el capítulo anterior para continuar avanzando en la historia es importante hoy le han metido un súper mega parche al juego estoy viendo hasta iconos nuevos en el juego con los nuevos que no había visto y nada han metido mucho contenido corregido un mojollón de bus temas de armas comportamiento de máquinas a ver qué tal a ver si nos van a dar para el pelo ahora y vamos a ver vamos a ver qué tal a ver qué tal como como ha quedado otro pero ha habido muchos muchos cambios pero no haber perdido nada de lo que yo tenía espero que no me haya afectado a mí a lo que tenía en el juego vale no sé qué es esa estrella no tengo ni idea de qué es esa estrella que me sale en el mapa porque no la veo en el mapa no es eso la misión principal puede ser puede ser la misión principal esa creo que el mapa de no se acaba probablemente sea esto que esta es la misión principal en el panel de guerra pero bueno vamos a ir avanzando y joder la hostia no está esto bueno vamos a ver qué tal vamos de enemigos porque puede que con el parche haya respawneado todo y mi madre pero bueno en parte no me importaría tener más combates vale no se mantiene me han guardado todo de momento el tema de enemigos no sé cómo irá pero parece ser que han mantenido lo que lo que yo tenía hecho vale porque los objetos de pobre que tienen los ojos tapados con no son unas gafas parecía que tenía son unas gafas claro son unas gafas tácticas lo que pasa que entre el pasamontañas que cubre una parte y lo otro y el gorro pues tiene tapada parecía una cinta de una cinta americana vamos allá a ver a ver vamos a aumentar el mapa vamos a marcar al enemigo este vale lo seguimos que está por ahí este enemigo es una máquina enorme de esas que dan bueno como la que como la que me cargué en el capítulo anterior pero que me dio muchos misiles ya tuve que sale lanzamisiles y está por ahí creo que está detrás de la montaña nada vamos a seguir explorando porque yo tuve que volver a la base para descargar material porque tenía mucho ya iba a llegar al límite de peso y he descargado muchísimo materiales tengo las balas prácticamente que tengo y el ruido de máquinas por ahí y el ruido de máquinas por ahí creo que es el gigantón ese bien los paso no lo vamos a ver todavía por los árboles creo que hay que avanzar un poco más para poderlo ver vale ese es uno normalito con el comandante ese es bufo ese ese corre ese hay que ver hay que tener cuidadito que no me vea hay que tener cuidadito que no porque esos corren una barbaridad no me daría tiempo a llegar me alcanzaría y destruirlo me llevaría mucho tiempo y me mataría no creo que consiga acabar con él después está la otra máquina la super máquina está el jefazo por aquí por la zona y la máquina tengo aquí de todo la máquina gigantesca veis ahí el billo enorme ese pero nosotros vamos a ir aquí a la a las granjas estas que están aquí delante y a revisar todos los todos los edificios que hay por la zona el material y todo lo que haya y luego pues creo que por aquí debería de matar algún que otro robot para ver si consigo los tres códigos no he conseguido ninguno todavía sigo buscando los códigos pero bueno como tenemos cosas que hacer tenemos que explorar viviendas tenemos que buscar material y sería bueno conseguir algo más de munición porque gasté muchísimo sobre todo para el fusil de largo alcance que solo tengo cuatro balas tendremos que avanzar en aquella dirección y meternos con aquellos jefazos ya veremos a ver como nos compartimos como nos compartimos como nos repartimos las tareas como reparto las tareas y lo soluciono porque como juego solo este juego multijugador sería bastante interesante mira lo que hay aquí vale me puede ver está mirando para mí ahora mismo y si se ya correrá hacia donde estoy yo estoy jodida vale aquí hay un perrito encima vale vamos a ver como hago porque tengo que meterme en esta casa y yo aquí mate muchos perros la otra vez vale mate muchos perros la otra vez aquí se viene el cuidadito ahora que faso está aquí creo que hay dos jefazos hay dos jefazos aquí tío uff problemón problemón han respawnado muchos enemigos aquí vale 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 bueno pues tengo que hacer otra masacre aquí el perrito o son o son otros que quedaban y se han ido desplazando porque yo sé que en el campo habían dos los pusieron más cerca ahora de la granja esto puede deberse al parche que a lo mejor rodaron rodaron a los enemigos bueno no venía el perro sentineta que había con la zona me lo voy a jugar vamos a luchar contra estos desde aquí a lo que dios quiera vamos a ponerme detrás de las barricadas estas what the fuck de un solo tiro lo que te he bloqueado anda alégrame el día de un solo tiro la primera vez que pasa han hecho que las armas sean super poderosas ahora vale 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 está el gigantón por la zona joder creo que me carga el grande también no está vivo todavía está por aquí tengo que tener cuidado porque tiene un cuchillo enorme y atraviesa las paredes oye está tratando hijo de puta como entró aquí como entró allí menudo bugazo menudo bugazo se acaba de meter el juego menudo bugazo se acaba de meter el juego eso no es normal eso vamos menudo parche vaya mierda de parche me voy a recuperarme un poco primero antes de salir a combatir porque tengo uno dentro uno fuera y vamos está liado aquí vengamos a ver a ver qué tal así no se me mete dentro de la casa ya sería gracioso ya a ver dónde está el compi hostia se rompió no no está roto ahora la cabecita ya está venga la cabecita es un punto débil esto no lo tenía antes porque yo le estaba ahí y no le hacía tanto daño han modificado pero la conducta y todo ya me cargó el que estaba afuera vale hay muchos enemigos todavía por la zona pero me están escaneando están por aquí es otro grande vale hostia dónde está vale ya sabe que estoy aquí me tengo que saber George poder es enorme tío es de los grandes tío yo pensaba que era un perrito pero no mira en la cabeza me estaba vacilando tío me estaba dando vueltas alrededor de la casa no te marches guau que hostia se quedaron al teño otro menos oye los estoy destruyendo súper rápido tío mirad lo que viene de allá para acá lo veis el gigantón se está acercando tío y el comandante de las sillas también no sé si está en modo ataque o qué vale tengo que ver dónde está el gigantón está ahí lo veis no sé si viene en modo ataque me está persiguiendo o es que va de patrulla pero viene para acá y hay otros centros del el granero ese gigante algo que venga y me lo cargo ya está joder la madre que lo parió una puntería que tiene el cabrón vale un chutito y seguimos dónde está me da a través de las paredes hay que tener cuidado no sé si le rompí el fusil no no se lo roto vale a ver disparará está está vale fuera me quito al satélite al drone joder como aguanta el cabrón menos mal que tengo munición joder tío tengo que tener cuidado me va a matar aquí tío así no funciona esto vamos a ver vale aquí estoy más seguro hijo del cañón tío hombre este tendrá más salud que los demás porque está a nivel 3 vale está todavía me estaba mirando a ver si tenía el cañón pero si lo tiene una zona oscura wow menudo feminazo le acabo de pegar colega he subido de nivel perfecto puntuabilidad obtenido vamos a ir a las habilidades a subir lo que yo quería habilidades lo que me interesa es encontrar más munición encontrar más munición no tengo claro para comprar este X ya está y esto es desbloquear la habilidad saquear componente enemigo aunque estén dañados vale vale me interesa este me interesa mucho la tecnología coger cosas me interesa más eso ahora mismo yo lo voy a hacer así cada cual que juegue al gusto no porque no puedo abrir la puerta me acaba de salir de señal voy a tener cuidado que está el gigantón por la zona ¿eh? ¿es que estaba aquí dentro? vale por lo visto lo maté también ve con cuidadito porque aquí puede haber de todo esto no ha terminado no sé ni para que los miro nunca me acuerdo que no tiene nada vale este es el saqueador a ver que me da el comandante y dónde está el otro robot que es el grande tío vale está patrullando pero tiene un radio un rayo un vale esa munición ahora mismo no me hacía falta pero tiene un enorme radio de patrulla tremendo ¿no? vale todavía puedo aguantar en pasiva de carga prácticamente no me ha llenado nada pero tío cogí todo ¿no? lo que tú tenías ¿verdad? ¿entré aquí en esta sala? sí esta sala la revisé yo en el capítulo anterior vale vamos a revisar alrededor de la base de esta casita ah hay un enemigo vale viene otro pero ¿dónde salen estos tíos colega? no no tiene directo aquí vamos a tener otro combate tío vale me dio joder hay que tener cuidado tío está loquísima está loquísima está loquísima ¿dónde fue? no lo veo está loquísima locoísima locoísima está loquísima y la salida de los bugs que ricos bugs de bugs más ricos han arreglado el otro lado ni me fijé ya lo miraré cuando revise el vídeo no lo entiendo esto no puede ser que no esto no puede ser como se van a meter dentro de las casas una locura joder y qué pasa que también los gigantes que se van a meter dentro de la casa tienen que arreglar estas mierdas esto aquí estaba tranquilo en el capítulo anterior toda esta zona lo habíamos explorado tranquilamente no había nada y el golpe y porrazo se está llenando de bichos y de los grandes como tranquilo que estaba uno por aquí a ver munición funcionó munición el 44 esta la puedo guardar cuando pueda en las cajas también tengo bastante de punta hueca esta pero bueno yo le iremos guardando ahora mismo no hace falta que regrese a la base y regresar a la base es fácil simplemente lo que de ir viaje rápido y ya está bueno ahora vamos a ver qué hago porque yo ahí me metí el otro día y cogí el fusil de precisión que tengo por cierto no sé cuánta munición tienen me gustaría explorar todas esas casas ¿sabes? yo quiero ir ahí a donde están los coches esos hay un robot destruido creo que este destruido coches de policía todas esas zonas las quiero explorar ¿vale? pero antes quiero explorar las casitas estas que están por aquí a ver si no me viene ningún gigantón hay un campamento ahí arriba que también quiero explorar ¿sabes? hay muchas cosas que quiero explorar hay mucho que explorar por aquí pero tenemos que revisar todito ahí consigues misiones secundarias vale aquí el arma la cogí pero vamos a revisar lo que hay ¿sabes? opción aquí había un robot el campamento después de aquí vamos al campamento después del campamento vamos a hacer coche que está allí y vamos explorando todo ¿vale? pero vamos por partes primero aquí aquí yo hice una masacre cuando vine en el capítulo anterior matemos unos cuantos robots ya no me siento seguro dentro de las casas si en el juego me va a estar haciendo la puñeta esa de meterme a los enemigos aquí dentro pues la gracia ya me pasó una vez en una casa pero fue un fallo aislado pero ahora está pasando normal o sea es algo cotidiano por lo que se ve que se te metan dentro de las casas igual que aquí que aquí nos metimos nos metimos en el capítulo anterior y me aparecieron robots aquí dentro eso lo que ha cogido yo ya ha vuelto a respawnear ¿vale? lo que te diga y aquí había un robot no tenían por qué aquí está el fusil ¿vale? no hay nada ok por aquí oigo pasos son cosas mías oigo pasos oigo pasos ¿eh? ¿eh? puede ser el robot gigante que está al fondo ¿sabes? es bastante probable que esté patrullando y sea eso lo que estoy oyendo de todas formas vamos a ir con cuidadito no se oye por aquí se oye por los campos de cultivo lo que es un robot más más concretamente es un perro y perro ahí en esa casa y está la antena la antena hay que romperla esa antena me da muchos puntos vas a ver un poco mirada prácticamente nada ahí un poquito de hilo tenemos que revisar estas dos casas el camión y este pequeño cuartito voy a entrar aquí tampoco es que esté cogiendo mucha más munición ¿sabes? hay más munición pero tampoco es que digas tu jugador la habilidad no suben mucho las habilidades tampoco las con las que han puesto esto y esto es lo que hay vale son los robotitos pequeñitos ¿verdad? ya estaba ya estaba echándolos de menos ya ahora nos encargamos de ello mientras tanto vamos a revisar por aquí creo que es un robot pequeño mira otro arma ¿no? la U-17 vale es más más débil pero vamos a quitarle la munición vale no tiene nada así la dejo vacía para cuando la vaya a desmontar voy con la pipa vale es un casete medio casete vale no es posible como es posible que me esté detectando cuando todavía no no puede o sea es imposible ni nada botiquines estupendo hacía tiempo que no conseguía botiquines y he gastado unos cuantos con los combates de aquí de la zona una pequeñita una ratita una carrapatita simple de matar hay otra planta arriba vale pues no me queda nada para subir el nivel 11 una vida entera no sé cuántos niveles se puede subir en este juego si son 100 si son 50 ya lo iríamos averiguando nada 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 no había casi nada aparte la del robot nada y no se consigue más munición tampoco es que digas tú no me tengo bastante no me puedo quejar tengo de su fusil 2000 y el fusil 1600 o sea tampoco me puedo quejar pero claro teniendo en cuenta que te pillas un grandullón de esos ya está pasa que ahí le meteré pepinazos con el lanzamisiles vamos lo tengo clarísimo tengo 8 misiles y espero que todos den misiles cuando los matas que te den unos cuantos misiles si te dan todos los 8 pues mira sale rentable matarlos recuperas mucho de lo que vale a ver esa ahí estuve que poquito se ve tío en esa estuve vamos a llevar hoy hay el gigantón caminando ese es el gigantón los pasotes esos la bestialidad esa de pasos ah mira una cajita cajita no se oye el bicho oh otro arma hay dos hay dos armas tío sufrir de casa meuser y 44 magma ¿qué pasó aquí? ¿qué se dispara el arma? bueno no importa no lo sé bueno el rifle de casa meuser vale este es más débil que el que tengo le quitamos la munición todo lo que tenga y ahora falta la pistola acabo de conseguir el A4 Magnus esta igual ¿no? le quito la munición a esta tiene bastante munición tenía la paso toda la otra tiene 110 balas y tiene silenciador incorporado bueno ya tengo dos armas para desmontar porque bueno las desmontaremos en su momento el robot el robot cada vez lo oigo más cerca se está acercando mi posición me persigue con la el robot me la me bueno bueno me FAC, ¿de esto? ¿Qué es esto? Ah, una radio. Otra radio. Aquí tenía muchas radio que hacer. Un reloj de niña pija, ¿de acuerdo? Yo lo cojo todo. Creo que esas cosas no pesan. Vale, perfecto. Bueno, gente, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este capítulo justo aquí. Y aquí mismo continuamos, ¿vale? Para explorar toda esta zona. Así que venga, lo dejo por aquí, gente. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pídalo con un like, si no, con un dislike. Pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.